En la audiencia del 19 de noviembre, el Papa Francisco habló de la vocación universal a la santidad, dijo que es para todos los bautizados, y que no se obtiene por nuestras capacidades o cualidades personales, sino es un descubrirse en plena comunión con Cristo en la plenitud de su vida y de su amor. Cada paso hacia la santidad hace a las personas mejores, libres de egoísmos y abiertas a los hermanos y a sus necesidades. Por último, pide acoger con alegría la invitación a la santidad y estar en comunión con aquel único cuerpo que es la iglesia. La llamada a la santidad no es una carga pesada, sino una invitación a vivir con alegría y amor cada momento de nuestra vida, transformándolo al mismo tiempo en un don para las personas que nos rodean. Cada paso hacia la santidad hace a las personas mejores, libres de egoísmo y abiertas a los hermanos y a sus necesidades. Recojamos con alegría la invitación a la santidad y sostengámonos los unos a los otros en este camino que no se recorre solo, sino en comunión con aquel único cuerpo que es la iglesia, nuestra Santa Madre, la iglesia jerárquica. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Gracias por ver el video.